Confirman a la próxima eliminada o eliminado del All-Star. Luego de perder a un gran miembro como Jazmín, se dice que los rojos permanecerán juntos pues la próxima eliminada de Hexatlón México viste playera azul. Los ánimos están bastante encendidos en las playas de Hexatlón México tras un domingo lleno de emociones. Pero a unos días de que la dolorosa eliminación, spoilers aseguran que una azul será la próxima eliminada del All-Star. La noche del 19 de marzo, los equipos enviaron a dos mujeres, una de cada fila a la pista para pelear por un lugar dentro de la competencia. La menos votada fue Valerí Carranza quien tuvo que medirse ante Jazmín Hernández, que contaba con el porcentaje de efectividad más bajo entre las mujeres rojas. Un nuevo duelo de eliminación se avecina, por lo que miles de seguidores del Hexatlón All-Star se encuentran ansiosos de conocer al siguiente atleta en abandonar las playas dominicanas. Como ya es costumbre entre los fans de la contienda deportiva, en redes sociales ya se ha dado a conocer quién será el equipo en ganar el duelo de supervivencia, así como el siguiente atleta eliminado de la competencia. Es por eso que hoy te adelantamos todas las sorpresas que no te puedes perder de la siguiente emisión del próximo miércoles 22 de marzo, del Hexatlón All-Star. ¿Quién es la eliminada de este domingo 19 de marzo en Hexatlón All-Star? Según la información que dieron a conocer al unas páginas de spoilers, la siguiente eliminada de la contienda del Hexatlón All-Star será una querida concursante del equipo azul. Todo parece indicar a que Valerí Carranza será la siguiente en abandonar las playas dominicanas, lo que tiene a miles de fans tristes y decepcionados, ya que muchos de los seguidores del reality deportivo le tienen mucho cariño. Sin embargo, muchos celebran que Valerí salga de la competencia, pues en las últimas semanas ha disminuido su rendimiento y esto ha beneficiado a la escuadra roja a avanzar dentro de los circuitos deportivos. ¿Por qué beneficia la salida de Valerí Carranza a los azules en Hexatlón All-Star? A pesar de ser considerada como una de las atletas más queridas de la actual temporada del Hexatlón All-Star, lo cierto es que la eliminación de Valerí terminará por beneficiar a su equipo. Esto debido a que cada que la joven se enfrenta en contra de la escuadra roja, la escuadra se beneficia de los errores del atleta y terminan por ganar puntos extra, por lo que para los rojos es un punto asegurado.